Hola, ¿qué tal? Buenas Bienvenidos a un vídeo Un vídeo así especial, ¿no? Un vídeo que no suelo hacer, un vídeo que no hago nunca Y es hablando un poco sobre Sobre el mundo del fútbol, ¿no? Hablando del partido, ¿no? Que voy a... Que te robo un poquito, ¿no? Vamos a hablar, sí, vamos a hablar Vamos a comentarlo todo Y estáis viendo que estoy aquí en Twitter Porque vamos a... Vamos a darle un ojo a Twitter, ¿no? Analizamos un poquito las jugadas, ¿no? Y veis un poco mi opinión, ¿no? Sobre todo esto, porque la verdad Me toca bastante los huevos Lo que está haciendo Me toca bastante los huevos lo que está haciendo la prensa española Y ya estoy yo aquí Para aclarar las cosas, ¿no? Porque parece que obviamos Algunas cosas que han pasado Y solo nos centramos en lo positivo En lo bueno, en la remontada Que bueno Ahora hablamos Ahora hablamos Antes de nada Para demostrar mi imparcialidad Aquí estáis viendo que... Que voy a ir al PSG, ¿vale? Sabéis que soy del Madrid Sabéis que... Si no lo sabéis Lo estáis viendo ahora Me tira ahí un poquito el PSG, ¿vale? Esto está comprado en la tienda oficial Allí en París Me tira... Me tira un poquito el PSG, ¿vale? Me tira un poquito Pero bueno Voy a intentar ser imparcial Voy a intentar ser objetivo Complicado, ¿no? Siendo de Madrid Y teniendo... Teniendo ahí un poquito de cariño al PSG, ¿no? Pero bueno Voy a intentar ser objetivo En todo momento Bien Vamos a analizar Antes de ver jugadas polémicas El partido, ¿no? El partido Pues bueno El Barcelona lo planteó muy bien Y el PSG también muy mal Emery lo hizo muy mal ¿Vale? Con un 4-0 de la ida Tú no puedes ir a encerrarte en la vuelta Es que no puedes, tío Es que lo que debería haber hecho Emery Era... Pues mandar al equipo A buscar un gol Y ya con un gol Imaginaos que es el PSG El primero que marca Si el PSG marca el 0-1 En vez de marcar el Barcelona el primero El partido se acaba Al Barcelona se le va de la cabeza Marcar seis goles Pero claro Si el PSG sale a encerrarse Y deja al Barcelona de jugar Y deja al Barcelona de atacar Pues mira Pues acaba pasando lo que pasa ¿Tiene en el partido el Barcelona? Sí, por supuesto que sí Luis Enrique también Lo ha hecho muy bien Con ese cambio de esquema, ¿no? Del 4-3-3 que usaban antes Al 3-4-3 Le ha funcionado muy bien Pero digámoslo todo Digámoslo todo Porque no todo es tan bonito Como parece ser ¿El PSG planteó muy mal el partido? Sí Emery lo hizo fatal De hecho para mí Emery debería haber dimitido ayer Porque lo de ayer Es que no tiene nombre ¿Que el Barcelona lo hizo muy bien? Sí Tampoco tan bien Tampoco es que jugase un partido aquí Pero bueno Lo hizo bien Pero si tenemos aquí Al árbitro Que da Un empujoncito ¿Quién dice un empujoncito? Dice un empujón A esa remontada Pues claro Ya Pues se remonta Se remonta Al Madrid por suerte No le hacen falta Esos empujoncitos Y en vez del árbitro El que sale a armar la épica Es Sergio Ramos Pero bueno No pasa nada Cada uno usa lo que tiene Y lo que puede En Madrid usa Sergio Ramos Y el Barça al árbitro Que no pasa nada No pasa nada No pasa nada En fin Quiero que quede claro Que para mí el Barcelona Hizo un buen partido A ver No hizo el mejor partido De su vida Pero vaya No hizo un mal partido Y el PSG sí El PSG hizo un partido malísimo Emery se equivocó Completamente con el planteamiento Del partido Y ya está Quiero que quede claro Eso El Barcelona Lo planteó muy bien Y para diseñarme Muy mal Hasta hay todo claro Pero Pero Eh Pasado cosas Que Vamos a echarle un ojo A Twitter Que para eso Lo tenemos aquí Eh Hashtag Robo al PSG Sí Porque he estado Ya he estado echándole un ojo ¿Vale? Vamos a ir viendo Pues Las jugadas polémicas ¿No? Pero nada del otro mundo Así por encima Algunas 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 Eh Tenemos aquí a A ver a Luis Hay que meter a Barcelona En cuarto sea como sea Jejeje Segundo penalti de Barcelona ¿Vale? Esta jugada es la del segundo penalti Penalti de Marquinhos a Luis Suárez Si de verdad Hay alguien que piensa Que esto es penalti No sé que se pongan Gafitas o algo Porque es que No tiene ni idea de fútbol Que se pongan las gafitas O no sé Que haga algo Porque es que no tiene ni idea de fútbol Vamos a ver la jugada Le pone la mano encima Y se tira ¿Vale? Creo que esta jugada No deja dudas ¿No? Es un penalti Inventado Es un piscinazo En toda regla En el minuto 90 Cuando el Barcelona Está ganando 4-1 Después este Penalti Llega al quinto gol Y después en el 95 En el 95 Que dime tú a mí De dónde saca Esos 5 minutos de descuento Y los 3 de descuento De la primera parte Dime tú a mí De dónde saca Esos descuentos El árbitro Y me ha marcado En el 95 6-1 Después Dicen que es Hasta que marque el Madrid Pues parece que esta vez fue Hasta que marque el Barça Porque 3 minutos 3 minutos de descuento En una primera parte Pocas veces Lo vais a ver En la historia del fútbol Poquísimas veces Sigamos Esa es una de las jugadas polémicas Aquí tampoco hay discusión Hay fuera del juego De Luis Suárez En el primer gol Y nadie dice nada Hay fuera del juego De Luis Suárez En el primer gol Y parece que nadie dice nada ¿Por qué la prensa Está ocultando esto? No sé por qué Está ocultando eso Quizá porque Un equipo español Español entre comillas Un equipo español Ha hecho historia Pero A ver Vamos a quitarnos Vamos a quitarnos Las tonterías Y vamos a ver Las cosas como son No deja lugar a todos Esta imagen Está adelantado Vale Siguiente imagen Penalti de Mascherano Aquí no hay discusión alguna ¿Que Mascherano se tira Y tiene que apoyar El brazo en el suelo? Porque no se hubiera tirado Que no se hubiera tirado Que nadie lo ha mandado a tirarse Es que no tiene Ninguna necesidad De tirarse Puede entrarle perfectamente Si te tiras al suelo Y le das con la mano Te jodes Es penalti Que no vengan Con historias De que si se tira al suelo Tiene que apoyar el brazo Porque eso es una gilipollez No te tires al suelo Si no te tiras al suelo No tienes que apoyar la mano Mira tú que fácil Es que sencillo Y si te tiras al suelo Te jodes Con las consecuencias De si te dan el brazo Y esto es penalti clarísimo Yo creo que tampoco hay dudas Con este penalti Es que Es que Hay gente del Barça Los del Barça Dicen que no han sido un robo Yo es que no lo entiendo Yo es que no lo entiendo Pero nada Vamos a seguir viendo un poco Esta es buena Esta es buena Este es el árbitro Que pitó El partido De Chelsea Y Barcelona En el año 2009 Fue 2009 o 2010 No lo sé Y que bueno También benefició Claramente Al Barcelona En ese partido Ese árbitro Lo está comparando Con el de ayer Ojo Ojo a esta frase Ojo a esta frase Que ponen aquí Espero que un día El Barcelona Tenga el placer De ganar una Champions Brillante Y sin escándalos Por detrás Frase de José Mourinho Y que sigue teniendo razón Sigue teniendo razón Como dice aquí El Bernabéu Sigue teniendo razón Que sí que el Bernabéu Es madridista Lógicamente Ya lo sé Pero es que tiene razón Es que tiene razón No vais a decir que no Todavía no tiene Todavía no ha ganado la Champions Ni creo que la gane Porque no Realmente no No creo que pueda ganarla Y creo que no merece ganarla Eh Bueno aquí hay otra imagen Del penalti de Barcelona A ver si lo encontramos en vídeo Y lo vemos ¿No? Ramos es para el Madrid Lo que hay Tequín para el Barça Dos formas diferentes Es épica Lo que decía yo antes ¿No? Hay Tequín es el El árbitro Fue el árbitro del partido Que por cierto Ahora os tengo que enseñar Otra cosa Ahora os tengo que enseñar Otra cosa Ahora os la enseñaré Bueno por aquí Por aquí el chiste ¿No? Papá me compras La camiseta del Barcelona ¿Cuál quieres? La de Messi o de Neymar La del árbitro Muy bueno eso Muy bueno es Muy bueno Muy bueno De hecho le voy a dar a me gusta Le voy a dar a me gusta Porque es muy bueno Es buenísimo tío Bueno aquí tenemos a Sergio Roberto Marcando el sexto ¿No? Eh Tío Estoy buscando imágenes Bueno da igual Vamos a pasar a los vídeos Vamos a pasar a los vídeos ¿Vale? Porque aquí es donde he estado mirando antes Sobre todo Y aquí vamos a encontrar mejor Eh Los vídeos lógicamente Vamos a ver Ese es el segundo penalti ¿Vale? Hemos visto también La mano de Masterano Vamos a ver esto Que es el chiringuito Eh De anoche Y lo vamos a ver Vamos a quitar el volumen Eh Vamos a verlo Porque esto es una roja clarísima A Neymar Que no le saca Le sacan amarilla Eh No sé que No sé que Que resultado tenía el partido En ese momento Pero vaya El Marquinhos roba el balón a Neymar Neymar se levanta Y mirad El patadón que le pega Eso es roja directa Eso es roja directa Le sacan roja directa a Bale Por empujar así un poquito Bueno Bueno no A Bale se le fue la cabeza Empujó A A Yono también era Y Y ahora nos expulsan a Neymar por esto ¿No? Pues no sé No sé ¿Qué queréis que os diga? Aquí imágenes del Del partido de Stamford Bridge ¿No? De hace unos años Que decía antes De luego tenemos aquí el penalti A Luis Suárez Que no es penalti ni es nada Y aquí tenemos el primer penalti Penalti a Neymar Meunier se cae Lógicamente Por la inercia Se ha disparado hacia delante ¿No? De la caída Y Neymar Neymar tiene sitio Tiene sitio Por la línea de fondo Para pasar Sin ningún tipo de problema Y no ¿Qué hace Neymar? Neymar se va a buscar a Meunier Para tirarse Y para hacer como que se tropieza Pero No es penalti Aquí no hay penalti Ahí lo habéis visto Vamos a verlo de nuevo Vamos a verlo de nuevo Mirad Mirad el espacio que tiene Neymar Neymar tiene espacio de sobra Para pasar Falta Falta una cámara ahí Desde otro ángulo Que no sé dónde estará esa imagen Pero Tiene espacio de sobra Neymar para pasar por ahí Y si no lo hace Es porque no quiere Si no lo hace Es porque no quiere ¿Y por qué? Porque quiere buscar el penalti Y quiere tropezarse El primer penalti Tampoco es Ya tenemos Que el primer penalti no es Tenemos que el segundo penalti no es Tenemos que el gol de Suárez El primero Puede ser un fuera de juego Tenemos Que Neymar debería haber sido expulsado Y tenemos un penalti por mano de Masterano Pero esperad Que esto no ha terminado aquí Que esto no ha terminado aquí Ni mucho menos Tenemos aquí otra jugada más Un segundo penalti de Masterano Que ahí veis que Di María Se quedaba solo delante del portero Y le pega un patado a Masterano ahí Eso es rafa directa a Masterano Y además Penalti para Paris Saint-Germain Y no me vayáis a decir nada de este penalti Porque es que el propio Masterano Lo ha reconocido ¿Vale? Así que No hay más que hablar Primer penalti a Neymar Bastante dudoso Yo no lo habría pitado Yo, como árbitro que soy No lo habría pitado ¿El de Suárez? ¿El de Suárez? El de Suárez no hay que decir nada ¿Penalti por mano de Masterano? Clarísimo Penalti ¿Penalti por falta de Di María? Clarísimo Y además expulsión de Masterano Expulsión de Neymar Por la entrada a Marquinhos ¿Y qué más? ¿Qué más? El primer gol de Suárez Del penalti no pitado Del penalti no pitado Y es clarísimo Es clarísimo El propio Masterano Ha reconocido que es penalti Y si no se ha pitado eso Es porque no se ha querido Pues nada más Vamos a ver Vamos a ver de nuevo Antes de acabar Esta imagen A ver ¿Dónde está? Madre mía Bueno Habéis estado Suárez tirándose Un poco a la piscina ¿No? Madre mía Tío La gente Hace unos montajes Increíbles Mira este tuit Si la primera parte Del árbitro ha dado Tres minutos de tiempo añadido La segunda no pitará Al final Hasta que remonte el Barça Así fue Fue marcar el Barça El sexto gol Y pitar el final del partido Quiero ver la imagen Del fuera de juego A ver si lo encuentro El fútbol club UEFA Aquí tenemos al árbitro Que es un grande De Aiteking Madre mía Madre mía Esta imagen Es la que digo Que aquí Ya el pase lo ha dado O lo que haya pasado aquí Está adelantado Pero creo que el pase Lo han dado antes Y creo que no es fuera de juego Creo que esta imagen La han hecho aquí Un poco el truco Le han buscado aquí Un poco el truco Creo que aquí no hay Fuera de juego No lo sé No estoy seguro Pero vaya Tenemos que el primer penalti Es bastante dudoso Tenemos que el segundo No es penalti Tenemos un penalti Por mano de Macherano Quiropita Tenemos un penalti A Di María Que no pita Una expulsión a Macherano Por ese mismo penalti Tenemos una expulsión a Neymar Por un patadón Que le da a Barquiño Si me viene a dar cuenta Y tenemos esa posibilidad Del fuera de juego Que bueno Pues ahí está Y no es seguro Que lo sea Pues básicamente eso No sé ¿Qué queréis que os diga? Pues me parece Me parece la verdad Bastante lamentable Como he dicho Al comienzo Y vuelvo a repetir El Barcelona planteó Muy bien su partido Parece que me planteó Muy mal su partido Pero Pero El Barcelona Sin la ayuda del árbitro No habría conseguido remontar Y eso es una realidad Porque el primer penalti El primer penalti Que no pitan Está el partido 1-0 Se va que a PSG Se pone 1-1 Ese partido A Barça se le va la moral Se le va todo Y PSG se viene arriba Y el otro penalti Es cuando el partido Está 3-1 Justo después Del gol de Cavani Con un 3-2 Olvidaos de que el Barça Remonte con un 3-2 Que no debería ser Seguir a 3-2 Debería ser 3-3 Porque debería haber pitado Primer penalti también Pero bueno Pongamos que es Un 3-2 Con un 3-2 El Barcelona tiene que Entre 7 goles Que eso es una maldita locura Que es que no los habría metido Ni de coña Si además a eso Le sumamos Los tiempos de descuento Que añade el árbitro Si es que Es que no ve el robo Tío Es que no ve el robo Que se ponga una gafa Que se quite Que se quite El fanatismo de encima Tío Que se quite el fanatismo De encima Porque es que Ha habido un robo Histórico Y como yo ya lo puse en Twitter De hecho lo tenéis aquí Solo voy a decir Que ha sido uno de los robos Más importantes En la historia del fútbol Enhorabuena Mis elecciones culés Si es que tengo No sé si los tengo No sé si los tengo Pero sigo manteniendo Que ha sido uno de los robos Más importantes De la historia Si no el mayor Porque estamos hablando De dos penaltis Bastante dudosos Otros dos Son orbitados Estamos hablando De que debería haber Habido dos explosiones Y un posible gol En fuera de juego Estamos hablando De siete jugadas Polémicas Bueno seis Realmente Porque la expulsión Y el penalti Es la misma Seis jugadas polémicas Y todas A favor Del mismo equipo Nada más por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Si queréis que hable Un poco más así De algún partido En especial Puedes dejármelo En comentarios Demóstrádmelo Con un like O lo que sea Y si sois del Barça Y seguís viendo Que no ha sido un robo Pues Pues nada Os invito a dejar Un dislike Si queréis Dejadlo Dejadlo Pero la realidad Es esta Yo no estoy mintiendo Yo os estoy enseñando Imágenes del partido Yo no me estoy inventando nada Que cada uno puede tener Su valoración del partido Pero Yo estoy intentando Ser lo más objetivo posible Y quizá el de Neymar Es bastante dudoso Pero Se puede Medio entender Que se evite Es muy dudoso Es muy dudoso Y para mí Yo no lo habría evitado Pero mira Te lo paso Pero lo demás Lo demás Por favor Lo demás tío Es que no tiene sentido En fin Estos días No os he estado subiendo vídeos Porque Voy a empezar Con los exámenes Dentro de poco Y me tengo que estar preparando Además he vuelto a gimnasio Estoy con los entrenamientos Y todo eso Y no tengo mucho tiempo Así que nada Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Podéis dejar un like Si queréis más vídeos así Dejádmelo en comentarios Y nos vemos en la próxima Adiós Hola buenas Que se me había olvidado Incluir esto Que lo he leído Antes de hacer el vídeo Y se me había olvidado Incluirlo La UEFA Podría mandar a la nevera A Aidekin Toma ya Ya es la propia UEFA La que está reconociendo Que el árbitro este Hizo un partido de mierda Que se equivocó En todas las jugadas Y que benefició al Barcelona Ya es la propia UEFA Ya es la propia UEFA Que va a castigar Este entrenador A este árbitro Vamos a leer un poco La noticia Bueno ya la he leído Os la voy a resumir un poquito ¿No? La UEFA no ha gustado La actuación del árbitro En el Barcelona PSG Que no Lógicamente no ha gustado Ni a la UEFA Solo ha gustado A la Barcelona Solo ha gustado A la Barcelona Y a los aficionados Cules Cules Arbitraje de Denis Aidekin Porque es que el arbitraje Fue una mierda Y porque la propia UEFA Está reconociendo esto Y este árbitro No va a volver a arbitrar Ningún partido De lo que resta De Champions League Lo van a castigar con eso Lo van a Lo van a rebajar No sé si a la Europa League O si no va a volver a arbitrar En Europa Pero este árbitro Como digo No va a volver a arbitrar En la Champions League Me parece normal Me parece lógico Lo de este árbitro Yo no sé Yo no sé lo que es Y si la UEFA Está haciendo esto Es porque La UEFA no está comprada Estará comprado el árbitro O no sé O es que es un árbitro malísimo No sé cuál es la razón Pero este árbitro ayer Benefició al Barcelona Y este árbitro No va a volver a arbitrar En la Champions League Y ojo a ese último párrafo Ojo a ese último párrafo Porque es importante Y es lo que yo decía antes Es cierto que los errores De Aidekin Son en su mayoría De apreciación Y no de aplicación De reglamento Salvo en el tiempo añadido Las dos partes Lógicamente esto quiere decir Pues que Lo que yo decía antes El tiempo añadido Tanto la primera parte Como la segunda Se lo inventó Se lo inventó Y no lo vas a añadir Conforme indica el reglamento ¿No? Tres minutos en una primera parte Es que es locos Es de locos añadir Tres minutos en una primera parte Es que eso no lo vais a ver Más Es que eso no lo vais a ver Nunca más A no ser que haya Algo grave De verdad Que haya pasado en el partido Que se haya tenido que detener El juego mucho tiempo Pero si no ha pasado Nada de eso Jamás vais a ver Que añadan tres minutos En una primera parte Y cinco en la segunda Tampoco Tampoco A no ser que sea Una pérdida de tiempo Descarada De parte de los equipos ¿No? Y eso ayer no fue así No fue así Y aquí lo estoy viendo No aplicó bien el reglamento Con el tiempo añadido En las dos partes Pero bueno Como estáis viendo ahí A pesar de que esos A pesar de que los errores Fueron de apreciación La actuación no ha gustado nada En la UEFA Y este jugador Este Joder con jugador Antes le he dicho entrenador Y ahora jugador Este árbitro no va a volver A entrar en la Champions League Al menos esta temporada Y nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Ya la propia UEFA Está reconociendo Que Que el árbitro Algo pasaba ahí Algo pasaba ahí Y Nada Nos vemos En la próxima Cracks Adiós